La posición de la semana se llama el triángulo brillante y sucede así, a primera vista la posición del triángulo brillante recuerda la posición del misionero clásico, esto es la mujer en la espalda y el hombre en la parte superior, pero en esta ocasión el truco está en que el hombre va a cuatro patas y luego la mujer levanta las caderas hacia su pene para que ella sea la que se pueda penetrar, o sea, él estará haciendo en cuatro puntos, poniendo las rodillas sobre el colchón o donde sea que ustedes hayan decidido, la mesa, el piso o donde sea y sosteniéndose, pero entonces es ella quien va a estar haciendo este ejercicio de levantar la cadera para poder estarse penetrando. La ventaja es que va a haber profundidad en la penetración, que va a ser ella la que lleve el control y la que lleve el ritmo de esta situación y va a ser una variación del misionero que la verdad no va a implicar grandes cambios, pero sí ella va a tener que tener la fuerza para poder estar levantando sus caderas. Un buen truco podría ser que de alguna forma se apoye con las piernas para poder establecer la fuerza para levantar su cadera cada vez más intensamente y bueno, apoyarse un poco de los hombros del hombre. Si ella se llega a colgar, bueno, vaya que él va a tener un trabajo para sostener los dos pesos, pero es una forma divertida de darle un poco de variación a esta posición que ya es entonces la tradicional a través de los siglos y de los siglos santos. Amén. Entonces, este triángulo puede ser una forma divertida y sobre todo un muy buen ejercicio abdominal. Mujeres pongan en marcha y demuestren todas esas horas que pasan en el gimnasio. Y si no, ¿por qué no? También convertir este encuentro erótico en una maravillosa forma de empezar a mover tu cuerpo y de quemar otras tantas calorías adicionales a las que ya estamos teniendo. Entonces, practica esta posición, haz el levantamiento de cadera y por supuesto puedes tener el ritmo y la penetración tan profunda como tú lo desees. Entonces, haz esta posición, el triángulo brillante. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.